Buenos días. ¿Qué tal, hija? Ven, siéntate a desayunar. Gracias, pero es que... Alejandro, ¿dónde está? Ya se fue a su trabajo. ¿No se despidió de ti? No. Me gustaría ir a ver a mi papá. Ah, pues yo te acompaño. Dígale, por favor, a Arturo y a Tomás que las lleven. Gracias. Con permiso. Felipa, ¿te puedo encargar a Tony? Sí, niña, no te apures. No hay nada que me guste más que estar con el niño. Gracias. Gracias por todo. Luego nos vemos. Gracias. No me gusta nada eso de que Alejandro se haya ido sin despedirse de ella. Seguro algo pasó. Pues ahora sí que ahora ya no entiendo nada. Si apenas ayer se enteró que se era su esposo. Pues a lo mejor ya se les acabó el amor, ¿no? Sí, mi hijita. Todo lo que te contó el joven Alex es cierto. Pero no me dijo por qué acepté participar en el engaño de Bruno. Él te tenía chantajeada. Tú eras la que trabajabas y los mantenías. Tu hermana estudiaba, pero yo quería trabajar. Pero con la pierna mala nadie me daba trabajo. Y me metí a negocios chuecos. ¿Qué clase de negocios? Piratería, mija. Bruno se enteró, me amenazó con meterme a la cárcel. Luego te lo dijo a ti, mi amor. Es un infeliz, María José. Un tipo de lo peor. Gracias. Fingiste ser la esposa de Alex para protegerme. ¿Pero qué? ¿Él no se dio cuenta? Yo creo que sí, pero se cayó. Por bondad, por comprensión. ¿Y porque se enamoró de ti? ¿Y yo? ¿Lo quería? Estabas derrapando por él. ¿Por qué preguntas eso, mi vida? ¿Ya no quieres a tu marido? No es que no lo quiera. Siento atracción por él, me gusta, pero es un desconocido para mí. Ay, qué desconocido, ni que nada se está. Tienen un hijo. Ya sé, pero por favor entiéndanme. Para mí todo esto es nuevo y me siento confundida. Sí, mi amor, te entiendo, pero también tienes que pensar en los demás. Piensa en tu marido, en lo bueno que fue con todos nosotros. Tú no sabes cómo sufrió cuando te secuestraron. Claro, estaba como loco. Mira, estuvo semanas encerrado en su cuarto abrazando a Tony. Y ahora te haces lo difícil. Ese hombre te quiere más que su vida. Ahora debe estar sufriendo mucho al ver que tú no le correspondes. Bueno, entonces le enviamos los planos mañana mismo. Permíteme, ingeniero, un segundo, por favor. Sí, Mari, ¿qué pasa? Señor Lombardo, la señora María José está aquí. Pregunta por usted. Ah, sí, en un momento salgo. Gracias. Perdón, ingeniero, tengo que atender una cita, pero estamos en un acordado. Que tenga buen día, gracias. ¡Qué empresa tan grande! Es la constructora más grande del estado. Hola, mi amor, qué sorpresa. Hola. Hola, Pablo. ¿Pasó algo? No, nada, solo quise conocer dónde trabajas. Pues qué gusto. Pasa, ven, vamos. Alex. Sí. Quería también saber si ya encontraste un trabajito para mí. Ah, pues aprovechando que ya estás aquí y habló con Mari de una vez. Mari, por favor. Gracias. Ven. Está bonito. Gracias. Pero si estás ocupado, mejor... No, no, mi vida, para ti jamás estoy ocupado. Estuve pensando en todo lo que hablamos anoche y... También hablé con mi papá que me contó muchas cosas. Qué bueno. ¿Dónde quieres sentar? Gracias. ¿Y entonces qué te dijo tu papá? Me contó que estuvo metido en la piratería y que tú lo ayudaste a salirse de eso. Que pagaste una deuda que tenía y así lo alejaste de esa gente. Lo hice porque lo sentí. Nadie me obligó a hacerlo. Eres una muy buena persona. No, no, no. Soy normal. Estás con todo gusto. ¿Dónde crees que me pita a comer? A donde tú quieras. Me gustó el restaurante de la otra noche. Ah, perfecto entonces. Mari, cancele todas mis citas, por favor, y haga una reservación para dos en el restaurante La Casa de Insimna. Gracias. Luego, te voy a llevar a conocer un poco la ciudad, ¿sí? Algo ha cambiado. Muchas cosas. ¿Para bien o para mal? Bueno, no sé lo que pienses tú. Bueno, podría hacerte varias preguntas, pero... prefiero que solo sea una. ¿Puedo darte un beso? Es un mandato de Dios Que me hizo el favor De ponerte en mi vida Es un mandato de Dios Es un mandato de Dios Es un mandato de Dios Un encuentro de almas Que será lo que nos hace eterno Y además Es un mandato de Dios Da sentido a la vida ¿Qué será? Si es lo que más falta Perdón Perdón Ay, Dios mío Es que... Es que... Es que... Bueno, por mi fuerte será el amor Siento que hace mil años no lo hacemos Perdóname, sí Perdóname, sí Perdóname, sí